Hola, soy JMPROTV. Hoy, yo soy JMPROTV, para que los inmigrantes... hay 24 rescatearios por el norte de aquí. Hoy, digamos, es un суд para la estadística de emergencia. En este Centro Internacional, hoy más, la violencia a través del trabajo de la agricultura. Es decir, hay que tomar la violencia a los que están produciendo, hay que tener los migrantes que crean en África Subsahariana, y también en la Oficina del Oriente. Hay que tener muchos cheques, que tienen que tener la violencia. Gracias por ver el video.